Desde la unidad de Porticultura, en cabeza del alcalde James Eduardo Medina Cruz, pues queremos hacerle una gran invitación a toda la comunidad jambalueña y todo público en general para que se conecte el día 29 de noviembre a partir de las 2 de la tarde, el cual vamos a hacer un concierto de música virtual a través de las plataformas de Facebook y las páginas de la alcaldía municipal, pues queremos hacerle una muestra de lo que la administración municipal está realizando con estos artistas en música y danza. En estos tiempos de pandemia, la administración municipal ha estado llegando hacia ellos por diferentes medios, entonces queremos dar una pequeña muestra de lo que estamos haciendo con estos artistas para poder que ellos expresen su talento y mucha gente pueda verlos y que la alcaldía municipal está ahí con ellos enseñándoles todo lo que tiene que ver con la cultura de nuestro municipio de Jambaló. Sistema informativo Hechos del Día, con la información más completa, peraz y relevante del Departamento del Cauca.